Zayda es una piónera. Era la única niña gitana en la ESO, la única niña gitana en bachillerato, la única en la universidad. A sus 28 años ha ayudado a abrir un camino que pocos gitanos han explorado en Galicia, el de la educación superior. No me imaginaba solo yendo al mercado, solo yendo al culto. Te sientes un poco con las dudas de la gitana que tienes que ser, la gitana que quieres ser. Mi padre fue el que dijo, si realmente vale, ¿por qué no le vamos a dar esa ayuda? Y por lo que a vezota que era yo, al final pude ir consiguiéndolo. Hoy trabaja de orientadora educativa, evitando que otros niños gitanos abandonen los estudios. Solo el 20% finaliza la ESO. Muchas veces son los prejuicios de la comunidad gitana. He tenido suerte y mi familia sí que es cierto que me la ha puesto muy fácil, sobre todo por no importarle el que dirán. Actualmente solo se conocen en Galicia tres casos de titulados universitarios gitanos, tres mujeres. Entre la comunidad gitana están muy reconocidas porque son conscientes de que hay un esfuerzo muy grande, no solo en este caso de la persona, sino de la familia. A la hora de encontrar un empleo, lo siguen teniendo más difícil en algunos ámbitos. Estamos hablando de puestos que requieren una atención al cliente. Y muchas veces los empresarios lo que nos dicen es que ellos no tendrían dificultad en contratarlo, pero que muchas veces es el propio cliente el que rechaza. Porque los prejuicios disminuyen, pero a veces la fuerza del estereotipo arrasa con la convivencia. Estuve trabajando en un restaurante, pues la mayoría de mis compañeros no sabían que era gitana. Que los domingos todos los gitanos vienen a cenar al restaurante. Y sí que tengo escuchado comentarios que realmente te sientes mal. Combaten el cliché dando ejemplo, formándose y ayudando a formar, sin dejar de sentir orgullo por lo que les caracteriza. Que por estudiar no dejas de ser gitano. Te vas a encontrar muchísimos perfiles y todos son gitanos y nadie te va a quitar el trozo de ser gitana. El objetivo, conseguir que algún día su caso no sea una excepción.